Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los nuevos Bowers & Wilkins PX7. Como todos recordaréis, el anterior tope de gama de Bowers & Wilkins eran los PX. Este modelo, el PX7, ha venido a sustituirlo en el tope de la línea de lo que son auriculares con cancelación de ruido y Bluetooth de Bowers & Wilkins y la verdad es que lo mejora, sobre todo en dos aspectos, en la calidad de sonido y también en la comodidad. Sobre todo nos va a ofrecer un sonido con una mayor extensión en agudo, su sonido más claro y fidedigno y en la comodidad nos va a permitir llevarlo durante más horas sin tener ningún tipo de molestia en nuestras orejas. Aquí tendríamos los PX7 más de cerca para hablar de su construcción. Como veis, todo lo que es la estructura del auricular está hecha con un acabado que es tipo tela, la verdad es que es así poroso, muy suave, muy agradable al tacto también. Tanto las copas como la diadema en la parte superior lo vamos a tener. Tenemos también los brazos del auricular que están hechos en un compuesto de fibra de carbono. La verdad es que son bastante ligeros y robustos. Todo va a venir bien acolchado, tanto la diadema como las propias almohadillas tienen un buen acolchado para que sean muy cómodas. Y lo que es los controles de la reproducción los vamos a tener todos en la copa derecha. Vamos a tener, pues eso, bajar volumen, subir volumen, play y pausa y contestar llamadas. Tenemos también el botón de encendido y apagado y para sincronizar con el Bluetooth. Y en la parte inferior tendremos la toma tanto de auriculares como USB tipo C para carga. Comentaros también que las copas vienen acabadas con el logo de Bolls & Wilkins en metal. La verdad es que todo en sí el conjunto es bastante premium, muy bien acabado. Y en lo que corresponde a las almohadillas, como veis, vamos a tener indicadores de izquierda y derecha. Vienen, como os comentaba, muy bien acolchadas. La verdad es que la presión que hacen sobre las orejas es muy poca, es bastante cómodo. Y uno de los apartados en los que han mejorado mucho es respecto al otro PX. Ya muchos recordaréis que lo que era la almohadilla tirando, se soltaba, llevaba un sistema de imanes. Que la verdad es que quedaba muy bien, pero hacía que todo el conjunto llevase un aro interior en el que se ponía el sistema de imanes. Que era bastante duro. Entonces, si contactaba tu oreja con el aro de la propia almohadilla, lo hacía un poco, la verdad es que poco confortable. En esta ocasión, el sistema simplemente es como de pestañas, es decir, tirando la propia almohadilla sale. No queda tan premium como el otro sistema. Pero la verdad es que si nuestra oreja contacta con los lados de la almohadilla, no nos va a producir esa presión y va a ser mucho más cómoda para un uso intensivo. Pues nada, aquí tendríamos lo que viene incluido, la caja de estos PX7. En primer lugar y evidentemente vienen los auriculares. Luego tendremos también una funda de perfil plano, rígida. Va a proteger muy bien los Bosch & Wilkins de golpes o incluso presión, si los vamos a llevar en una maleta o mochila. Como veis, la funda se abre y los auriculares vienen plegados en un perfil plano. Se introducen así y cerrando la funda los tenemos ya bien protegidos. Y luego por último tendríamos el cable jack de 3,5, por si queremos utilizar los auriculares sin gastar batería o incluso si nos quedamos a cero de batería poder seguir escuchándolos. Y también tendremos su cable USB tipo C para carga y también escuchar directamente desde el PC. Pues nada, voy a proceder a ponérmelos para que veáis cómo quedarían en la cabeza. Como veis se ajustan bastante bien en la cabeza. Incluso podemos hacer movimientos bastante bruscos y se quedan en su sitio. La fuerza de la compresión de la diadema diría que es media, es decir, deja bien el auricular en su sitio y al mismo tiempo no es una presión excesiva que nos sea muy incómoda. La colchada de las almohadillas está muy bien resuelta, son muy cómodas, presionan muy poco la oreja. Y en general, como veis, vais a poder llevarlo perfectamente en vuestro día de día con total comodidad y podéis disfrutar de vuestra música allá donde estéis. Aquí tendríamos la aplicación de control de estos PX7. En primer lugar tendremos la foto del propio producto, tendremos un poquito más abajo el indicador de batería y aquí tendríamos los ajustes de control. En principio tenemos el control de ruido entre los niveles, como os comentaba, bajo el automático y el alto. También podremos activar y desactivar la cancelación a nuestro gusto. Y luego con este limitador podremos hacer que en cada una de las configuraciones se limite más o menos en función de nuestras preferencias. Tendremos también el apartado conexiones, en este momento está configurado con mi S8 Plus, pero tendremos también otro tipo de dispositivos que hayamos configurado anteriormente. Y por último tendremos los ajustes del propio dispositivo, sobre todo muy importante el sensor de posición. Esto está muy bien sobre todo para aquellos que os guste que la música cuando os quitéis los auriculares no tengáis que pararla vosotros. Es decir, una vez quitándolo se para automáticamente. Básicamente hay un sensor que mide que vuestras orejas están dentro o no del auricular y básicamente se puede también configurar. Simplemente si vuestra oreja es más pequeña le pondréis poca, si es más grande le pondréis normal o si es muy grande vuestra oreja lo pondréis en más. Y esto simplemente cuando os quitéis el auricular de vuestras orejas la reproducción se pausa y cuando lo vais a poner se reproduce. Lo cual la verdad es que está muy bien, es muy cómodo. Y luego también tendremos el configurador de instrucciones de voz, tendremos también el temporizador para que se apague cuando lleva mucho tiempo en espera e incluso la actualización del software. Esto básicamente sería todo. Es un asistente que la verdad es que está todo muy claro, muy sencillito. Sí que es verdad que hubiesen estado mejor más opciones de configuración, a lo mejor más niveles de cancelación de ruido configurables. Pero la verdad es que es una aplicación que se usa muy fácil y está todo muy claro y muy bien a la mano. Para hablaros un poquito de las especificaciones de estos PX7 comentaros que vamos a gozar de 30 horas de batería. Es una dirección bastante buena, sobre todo con la calidad de cancelación de la que vamos a disponer. Y comentaros también que vamos a tener muchos códecs también de alta resolución. Vamos a tener aptX, vamos a tener aptX adaptativo, vamos a tener también aptX HD, por supuesto el SBC que sería el Bluetooth estándar y también AAC, sobre todo para hacerlo compatible con dispositivos iOS de Apple. Y en concreto en su interior vamos a tener un diafragma bastante grande también para este tipo de auriculares de 43mm que nos va a dar un sonido muy bueno, muy fidedigno y sobre todo con una buena pegada en grave y subgrave. En cuanto a la cancelación de estos PX7 lo he estado probando todos estos días, tanto aquí en la oficina que tenemos bastante ruido de clientes, conversaciones de gente, etc. Y en la calle también, sobre todo con mucho ruido de coches, viandantes y la verdad es que la cancelación se ha comportado a muy buen nivel. Está al nivel de los topes de gama de otras marcas. En concreto es una cancelación que a mí me ha parecido superior a la que nos ofrecen los Bose ANC700, pero inferior a la que ofrecen por ejemplo los Sony 1000XM3, que para mí a día de hoy es la mejor cancelación en un auricular. También comentaros que la cancelación altera muy poco el sonido, es decir, vamos a tener siempre un buen sonido, ya esté activado o desactivada. Y en general, como os comento, cumple muy bien, cancela perfectamente y es muy poco intrusiva en el sonido. En cuanto al perfil de sonido de estos PX7, va a ser como pasaba con otros modelos de Bose & Wilkins, muy marca de la casa, con un buen impacto en grave y una buena extensión en su grave. Así que para todos aquellos que seáis fans de la música electrónica, rock, hard rock, metal, con una buena pegada en grave de batería y bombo, lo vais a sacar mucho partido, lo vais a agradecer mucho. Y en general, como os comento, vais a tener un sonido muy cálido en grave y subgrave y con una muy buena pegada en todo momento. En cuanto a los medios, se ha mejorado también respecto a los PX, sobre todo están más adelantados, los PX quedaban un poquito más detrás del grave, ya que era un grave un poco más intrusivo. En esta ocasión, los medios, como os comento, suenan más claros, más definidos, más en primer plano y la verdad es que con voces femeninas e instrumental, rayan un nivel excelente en este tipo de auriculares, con lo cual, como os comento, unos medios muy tope de gama y que los vais a disfrutar en todo momento. En cuanto a los agudos, en estos PX7 es la frecuencia que más se ha mejorado respecto del PX, que era su antecesor. Tenemos unos agudos mucho más definidos, mucho más extendidos y también una escena mucho más amplia, por lo cual, toda la música que se mueve en estas frecuencias, como pueden ser platillos, violines, voces femeninas muy agudas, las vamos a notar con una mayor claridad, mucho más aireadas y mucho más naturales también. Así que para todos aquellos que escuchéis música clásica e instrumental, le vais a sacar todo el jugo a estos nuevos PX7. Como conclusión, recomendaría estos PX7 a todos aquellos que busquéis el mejor auricular con Bluetooth y cancelación de ruido, en lo que corresponde al apartado del sonido. Para mí, a día de hoy, no tiene competidor en cuanto a calidad de sonido, os va a dar una calidad de sonido muy equilibrada y muy compatible con casi cualquier tipo de género. También la comodidad, raya a un muy buen nivel, lo vais a poder llevar durante horas sin ninguna molestia, ninguna presión en las orejas, la verdad es que son muy cómodos. Y en cuanto a cancelación de ruido, sí que os recomendaría modelos más potentes en este apartado, como el 1000XM3. Pero la verdad es que para mí, en cuanto a calidad de sonido y comodidad, los superan por bastante, así que es una elección que yo os recomiendo si buscáis la máxima calidad de sonido en un auricular con Bluetooth. Pues nada, hasta aquel vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis hacerlo a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.